Cuando es tiempo de la esquila, ya clarea el día con otro sabor Cuando es tiempo de la esquila, ya clarea el día con otro sabor Las tijeras cortan, midiendo compases, los brazos tenaces del esquilador Las tijeras cortan, midiendo compases, los brazos tenaces del esquilador Uno ya manea y descascarrea, y va levantando para el cortador Uno ya manea y descascarrea, y va levantando para el cortador Delantal de copa, faja en la cintura, bolilla de pura, preespanta o calor Delantal de estopa, faja en la cintura, bolilla de pura, preespanta o calor Alma blanca de cordero, lucha el vellonero, tijera y vellón Alma blanca de cordero, lucha el vellonero, tijera y vellón Piensa preguntando en tanta fatiga, si es esta la vida que antes conoció Piensa preguntando en tanta fatiga, si es esta la vida que antes conoció Como en un mal sueño se deriza el pelo, el curtido cuero del esquilador Al cambiar de suerte llevó un cimbronazo, siguiendo en el paso del viejo motor Al cambiar de suerte llevó un cimbronazo, siguiendo en el paso del viejo motor La vida desbanda toda la comparsa, cerca de la línea de donde salió Envido los sueldos en una parada, treinta y tres de espada de mano perdió Envido los sueldos en una parada, treinta y tres de espada de mano perdió Alma blanca de cordero, lucha el vellonero, tijera y vellón Alma blanca de cordero, lucha el vellonero, tijera y vellón Piensa preguntando en tanta fatiga, si es esta la vida que antes conoció Piensa preguntando en tanta fatiga, si es esta la vida que antes conoció De esta vida guapa viviendo de yapa, va a volver al pago para remozar De esta vida guapa viviendo de yapa, va a volver al pago para remozar Quien vendió tijeras en suertes puebleras, vuelva a la frontera y encuéntrese allá Quien vendió tijeras en suertes puebleras, vuelva a la frontera y encuéntrese allá Vuelva a la frontera y encuéntrese allá Vuelva a la frontera y encuéntrese allá